Antes de todo este proceso, sí, recuerden, 32 personas implicadas en el caso de la línea. Empieza ahora entonces el Ministerio Público a presentar esas pruebas que podrían dar paso a su juicio. Nos vamos a una pausa y regresamos con más enseguida. Ok, ya estamos aquí. Muy interesante la verdad ahora que regresan todos los niños a clases, que acabó la Semana Santa, y por qué no darles una motivación extra para que regresen con el mejor ánimo y qué mejor que con la Liga de la Justicia. Y por eso es que aquí Andrés Baten también, junto con Nelson Ramos, me acompañan de Calzado Roy. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Tú qué tal estás, Sol? Pues bien, aquí regresando y con muy buenas noticias, preguntando si no tienen tallas 10, 11 por ahí para los niños que ya crecimos un poco. Bueno, pero aquí pueden ver ustedes, por favor, vean, esta es la nueva línea que Calzado Roy trae para niños y niñas, que me encanta esa parte, niños y niñas desde los 2 hasta los 7 años, ¿verdad? Sí, correcto. Cuéntanos un poco, en sí sobre todo este proceso, los zapatos son completamente originales, es una nueva línea de calzado completamente original que se encuentra ahora en las tiendas de Calzado Roy, pero bueno, es un producto que está hecho no solo para que el niño sea feliz, para entretenerlo, sino que también tiene mucha comodidad, ¿no? Hablando del diseño también. Sí, correcto. Estos, bueno, pues son los dos estilos de la Liga de la Justicia que estamos teniendo en exclusiva en Calzado Roy. Nosotros firmamos un contrato de licencia con Warner y tenemos los zapatos de niña y niña. Como puedes ver, aquí tenemos suelas que son de EVA, que es un material muy liviano. Totalmente. Así es. Que tienen hormas anchas para que el pie del niño siempre esté cómodo. ¿Por qué? Como son para niños de 2 a 7 años, crecen muy rápido. O sea, el pie les cambia muy rápido. Y si no tienen una horma adecuada y una suela confortable, pues el pie se les puede deformar, les puede causar problemas, se pueden tropezar, pueden tener varios factores negativos. Entonces, eso está pensado con estos zapatos. Más material es muy bueno para que les resistan, porque los niños realmente son tremendos para destruir zapatos. Lo que pasa es que también el niño por ahí le gusta y él piensa en que se vea bonito, ¿no? Que tenga los superhéroes, pero los papás, o sea, el papá lo que piensa es en que el niño esté seguro, ¿no? Y es lo que traen ahora. Bueno, pero muy interesante porque ahora precisamente con toda esta ola de superhéroes que viene y también de superheroínas, porque, bueno, no sé si para quien no la ha visto, también aparece por ahí una superheroína en la última película de la Warner y también está incluido el tema de las niñas. Pero es algo que va a estar haciendo Calzado Roy ahora con ciertos superhéroes, ¿no? En la Liga de la Justicia. Sí, nosotros estaremos enfocados en las dos áreas, en lo que son los niños y las niñas, porque la Liga de la Justicia no solo son hombres, son también lo que es Mujer Maravilla, lo que es Batichica, lo que es Superwoman. Entonces, esta lo queremos también, que ellas tengan oportunidad de tener a sus heroínas en los pies, porque a ellas también les gusta, no solo a los niños. Bueno, Nelson, ¿y a partir de cuándo podemos tener ya esta mercadería en las tiendas y en los catálogos, que es otra fuente importantísima para Roy? Claro, Julio, te comento, a partir de ahorita, del mes de abril, ya va a estar disponible en todas las 62 tiendas que tenemos de Calzado Roy. Ahí van a poder encontrar toda la Línea de la Justicia, que son 14 modelos diferentes, como puedes ver, tienen luces, algunos tienen shock para amortiguar el golpe de los niños y todo. Y en catálogo, pues a partir de nuestro catálogo de mayo, junio, ya van a poder adquirir toda la Línea de la Justicia. Realmente, ¿quién no soñó, quién no se puso una máscara, una capa de niño, de Superman, de Batman, y todavía de grandes, ahorita nos creemos los superhéroes también, ¿verdad? Entonces, es algo que no pasa de moda, pasa generación en generación, y Calzado Roy, pues innovando en todo esto, trae la Línea de la Justicia para todos los chiquititos de la casa, ¿verdad? Y qué orgullo, porque son superhéroes con los que muchos de nosotros crecimos también, y que ahora los niños los conocen, y papá cualquiera le va a querer comprar uno de estos a sus hijos también, ¿no? Para que los tengan. Pero bueno, hablando de las tallas, ¿cuáles son las tallas que traen entonces? Las tallas son de la talla número 23 a la talla número 29. Estas, como te decía, abarcan desde niños de 2, 2 años y medio, hasta niños de 7, 7 años y medio. Eso dependiendo del niño, la altura, la región, pues su genética, ¿verdad? Para ver qué tan grande o pequeño es. Pero sí, esto está hecho para un promedio de 2 a 7 años. Ok, bueno, perfecto. Así que ahí está pudiendo usted apreciar en pantalla lo lindos que está esta nueva línea de Calzado Roy para niños, en una diversidad de tallas, una diversidad de diseños también. Así que, bueno, muchas gracias ahí también por la invitación, porque ahora ya sabemos a dónde hay que correr para tener a esos niños felices y también a los no tan niños que vamos a estar felices viéndoles a los chiquitos de la casa. También hay dos superhéroes y las superheroínas en sus zapatos, ¿verdad? Un gusto, Julio. Gracias por la invitación. Y bueno, invitamos a toda la gente que se acerque a nuestra cadena de tiendas y a nuestros catálogos también para que puedan adquirir la línea de la justicia, ¿verdad? Así es, bueno, muy importante esa invitación en catálogo. ¿Cómo los encontramos en redes sociales también? En catálogo estamos como Catálogo Roy en Facebook y pueden llamar al 2324 3500 para que se puedan afiliar y una de nuestras asesoras con mucho gusto los visitará para inscribirlos y que puedan obtener muchas ganancias, ¿verdad? Perfecto, sí, la verdad es que es una manera increíble de poder emprender y motivar a otras personas también a que puedan generar nuevos ingresos de una forma distinta, incluso desde la comodidad de la casa, moviéndose con facilidad de horarios. Pero bueno, ya sabe usted qué mejor producto que este para poder ofrecer. Y también para los niños, ahí está la nueva línea de la Liga de la Justicia para niños y niñas de Calzado Roy. Nosotros nos vamos a un corte, gracias por acompañarnos. No se despede porque ya regresamos.